Este hospital, que es un hospital modular y que permite tener 100 camas y que puede crecer en la medida de lo necesario, está aquí al lado del Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, para fortalecer nuestra red de salud y es una forma de responder al aumento en la demanda por camas críticas, por tratamientos intensivos que estamos experimentando. Sabemos que estamos entrando incluso en las semanas más complejas de la pandemia y con el tremendo aumento de contagios que ha habido, así que estas 100 camas que vienen a apoyar al resto del hospital son una muy buena noticia para Puente Alto. Se ha convertido en un hospital cada vez más de pacientes muy graves. Para poder seguir haciéndolo necesitamos crecer con los pacientes menos graves en este hospital de campaña. Eso permite seguir complejizando y seguir ofreciendo los cupos con ventilación mecánica, monitoreo invasivo, etc., que están en el edificio principal, sin nunca desfallecer y poder siempre responder a la demanda que va llegando.